La Corte Suprema El comunero realizó una serie de gestiones y finalmente se concretó una salida diurna, es decir, él durante todo el día va a poder realizar sus actividades que incluyen también trabajos de tipo comunitario y va a tener que dormir en la noche y eso se suma por supuesto ya al beneficio que él había obtenido de la salida dominical que ya se venía concretando desde el año pasado. Imágenes precisamente que revisamos de la primera vez que él logró la libertad. Recordemos, Héctor Yaitú, el sindicado como el líder de la CAMP, fue condenado por el atentado al fiscal Mario Elietti y su comitiva en octubre del año 2008, donde resultó con lesiones el fiscal, dos policías y también uniformados. Y según las investigaciones que se llevaron a cabo por parte del Ministerio Público, él fue detenido junto a otros cuatro comuneros y finalmente condenados como también los líderes o también denominada la cúpula de la CAMP. Los invito a revisar entonces declaraciones de su defensor. Esta defensa solicitó la salida diaria de Don Héctor Yaitú Carillanca, salida controlada al medio libre, se denomina. Esta solicitud se presentó al alcaide del Complejo Penitenciario de Concepción y fue acogida. Previo informe favorable del Consejo Técnico de Gendarmería. ¿En qué consiste la solicitud de salida diaria que fue acogida? Consiste que Don Héctor Yaitú puede salir a trabajar desde las 7 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 10 de la noche. Ello manteniendo el beneficio anterior, beneficio de salida anterior, que era la salida fin de semana. Bueno, de esta forma entonces, como le señalaba, se rechaza la libertad condicional de Héctor Yaitú en un fallo que finalmente decretó incluso la Corte Suprema. Sin embargo, él continúa con el beneficio de salida dominical, es decir, el fin de semana. Y además tendrá desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche esta libertad diurna. Solamente dormirá en la cárcel y se suma también a los beneficios que ha obtenido Ramón Yanquileo y José Buenuche, quienes también estaban con estos beneficios tras la condena por el atentado del año 2008. ¡Gracias!